Bueno, mira, nos vamos a encontrar un equipo joven, con jugadores con mucha calidad, está haciendo una grandísima temporada y ellos, presión no tiene ninguna. Yo sé que ellos van a venir al Carranza a demostrar que son jugadores con mucho futuro, con mucha proyección y nos van a plantear las cosas muy difíciles. Nosotros, los momentos que tengamos que defender, tenemos que defender muy bien y estar juntos, que yo creo que es clave para conseguir cosas importantes en el fútbol y después en ataque tener esa confianza con balón que veníamos teniendo en partidos anteriores. Yo creo que esas son las dos claves y sabiendo que ellos, a pesar de ser un filiar, son un equipo que defiende bastante bien y que es difícil hacerle gol. Sí, porque ha sido un periodo cuando uno no puede estar disponible, pues uno quiere estar bien y, bueno, no ha podido ser, he trabajado fuerte para fortalecer, para recuperarme de esos problemas que he tenido y, bueno, la evolución ha sido positiva y poquito a poco me voy encontrando mucho mejor. Bueno, ahora mismo, pues, estamos preparando el partido del Sevilla, nos vamos a encontrar un gran rival que está tercero y, bueno, nosotros vamos a pelear hasta el final, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, a pelear por el final, pero, bueno, antes tenemos un partido súper importante y todas nuestras fuerzas y nuestra energía tienen que estar pensando en ese partido. Ya habrá tiempo para más, pero tenemos, para primero tenemos que hacer nuestro trabajo, hacerlo bien y conseguir la victoria, los tres puntos.